¿Cómo enhebrar tu máquina casera? Bueno, primero tengo que mencionar que esta máquina que ven aquí es una máquina brother del modelo XS 6060 Una máquina casera siempre tiene más puntadas que una máquina industrial como esta de aquí, que solo es una puntada recta nada más ¿Qué hilos usar para enhebrar tu máquina? En este caso lo más recomendable es el hilo de poliéster, cual sea la presentación que ustedes quieran De tamaño chiquito como ese de ahí, o el tamaño convencional del cono que está atrás O este de aquí, que es el más grueso de este cono chiquito, que son para coser telas más gruesas como las telas de los jeans, tela drill, entre otros que son gruesas ¿Qué tipo de tela usar para practicar tu costura? De preferencia que sea una tela de tejido plano como el tocuyo, la popelina, telas que no ceden Ya que la tela de tejido punto, al ceder mucho, o sea al estirarse, es un poco más complicado a la hora de comenzar a practicar Este dibujo que está encima de la máquina es el que es para rellenar el hilo del carretel El que nosotros enhebraremos será para colocar el hilo para que guíe hasta la aguja Si se fijan bien, en muchas de sus máquinas están enumeradas los pasos a seguir para enhebrar todo el hilo hasta llegar a la aguja Hay que ser muy observadores con eso, porque al principio también no entendía por qué había tantos números Pero era la guía para seguir Primero deben colocar el hilo ahí, o depende del modelo de su máquina No todos tienen que colocar ahí su conito del hilo, sino en su mesa o en el lugar donde están trabajando la costura En este caso colocaré esa tapa para que no se mueva el hilo, ya que es muy escurridizo Ahora sí haremos el primer paso Y para esto van a escuchar un sonido que quiero que oigan El hilo hace ese sonido cuando colocas el gancho por ahí Luego el segundo paso es poner por ahí de abajo Ahí está en otro ángulo para que se note Este fue el primer paso donde escucharon el sonidito Luego el segundo fue por poner abajo de ahí Ahora pondré otro ángulo por si es que tampoco entendieron Aunque creo que ya sí es entendible Luego ya Se baja Haremos una especie de U Y subiremos de nuevo Tienen que asegurarse que ese ganchito plateado que está dentro de la máquina Este arriba para ustedes poder meter el gancho por el medio El hilo por el medio del gancho, perdón Y ya el último paso sería Pasar el hilo por la aguja Pero en este caso mi modelo que tenía de máquina Tenía el enhebrador automático que solo se jalaba la palanquita y ya lo enhebraba Pero normal ustedes pueden hacer lo de pasar el hilo por la aguja y coser Tengo un video explicando cómo hago lo del enhebrador automático Les estaré dejando por ahí arriba del video Y para llenar el carretel simplemente tienes que colocar el hilo por las indicaciones que tiene la máquina Pero como no todas las máquinas lo tienen Les intentaré explicar más o menos cómo hacerlo El primer paso es pasar por ese ganchito plateado Como en el anterior paso Y por esa pieza blanca giraremos Meteremos el hilo Girando alrededor de ahí Para que tense el hilo Esa será su función Y ahora sí Rellenaremos un poquito el carretel Para que no se salga el hilo a la hora de pisar el pedal Y que llene el carretel Y ahora sí colocaremos nuestro carretel Encima de esa pieza circular Agarrando el otro extremo del hilo Para que no se suelte todavía Y con la otra mano empujaremos el carretel No tenga miedo que es un poco duro esa pieza a la hora que la empujas Y así quedaría ya sujeto bien nuestro carretel Ahora prenderemos la máquina porque todo el enhebrado es con la máquina apagada Para evitar algún tipo de daño que no podamos hacer Y ahora sí solo pisaremos el pedal Como normalmente sería como para coser Y llegará un momento donde ya no se pueda llenar más el carretel Ya habrá un tope Bien la máquina te lo avisará O simplemente ya te darás cuenta que no se puede llenar más Luego se vuelve a tirar del costado Así de esta manera Y ya se quita el carretel Esto sería todo por el video de hoy Ya no pude completar bien Como pisar el pedal y eso Porque lamentablemente ya no tengo esa máquina Me robaron la máquina Así que este es el último video que tengo usando esa máquina Me da un poco de colera pero no se puede hacer nada más Así que Bueno por eso también que estoy acabando de hacer videos de puntadas a mano y así Hasta que tenga otra máquina más Pero bueno ya sería todo el video de hoy Así que suscríbanse y eso ¡Gracias!